Listo Bueno, buenas tardes para todos Vamos a acompañar hoy a Ovidio para hacer un video sobre cómo la espiritualidad ha cambiado mi vida Yo no venía a espiritualizar nuestra encarnación Eso es lo primero que tenemos que partir Yo tenía nivel espiritual bastante bajo, era un nivel 4 Yo no venía de eso precisamente Fuera de eso que no era precisamente alguien demostrar, no era precisamente el muy juicioso que digamos Un ejemplo a seguir Un ejemplo a seguir precisamente, no eran dichas virtudes Estuve consumiendo drogas Mi papá a pesar de que era un hombre muy inteligente, muy interesante también También era consumidor de drogas, un hombre muy joven también nos dejó Mi mamá, o la mujer que le tocó ser mi madre en esa encarnación Sí es un ser que venía con un hospital supremamente alto En su momento y si no había aprendido nada de esto, era del nivel especial de 9,8 Fuera de eso hizo grandes trabajos Ella fue enfermera, después de pensionarse se dedicó a ayudar a comunidades indígenas Creó una fundación, le construyó escuela, ha puesto de salud, ha construido varios centros educativos En una zona bastante alejada de Colombia, en el Chocó Por medio de cuando yo empecé a aprender estas cosas Bueno, a mí primero que todo con esto me sacaron de las drogas Después de eso, eso fue hace unos 30 años Empecé ya directamente con oídos, me cogió pues Yo soy de Epiversia Ya vamos para allá Entonces me cogió y cuando yo dejé las drogas como tal Yo era epiléptico por karma O sea, yo debía esta vida y la otra O sea, yo venía empeñado para esta vida Como premio por haber dejado las drogas al universo permitido que a mí me quitaran O bien me quitó a mí la epilepsia en 5 minutos con medio de hipnosis La epilepsia a mí era certificada con exámenes del neurólogo a bordo con el transvalogramas O sea, era evidente Yo desde muy joven, desde muy niño, desde los 4 años tomaba Tegretol, tomé carbamazetina Tomé... Bueno, era otro medicamento precisamente anticonvulsionantes Los tomé hasta los 18 años Después de que me quitaba en la epilepsia También con la epilepsia en el transvalogramas a bordo Se dio cuenta que ya no tenía Es más, yo fui oficial de la retirada del ejército para poder entrar al ejército A la escuela militar Tenía que tener un examen de electrocifalograma Perfecto, sin ningún problema Y a través de los años ya como tal, como alumno ya dedicado enteramente a esto Llevo 29 años O sea, entre poco y tal vez 30 años aprendiendo Practicando A mí personalmente me ha servido mucho, me cambió totalmente mi vida ¿Por qué? Porque muy seguramente si hubiera seguido el camino por el que yo iba Hace mucho rato estaría muerto ¿Sí? Porque no era precisamente una persona a demostrar, no era un ejemplar Pero lo más importante en esto es que eso se ha disciplinado Pues es que todo el mundo cree que espiritualizarse es solo sentarse a restar oraciones Y vestirse de blanco y que yo me algo vegano, no Eso es un proceso de transformación personal No es fácil Al principio es bastante complicado Bueno, y con el paso de los años sigue siendo difícil Porque estamos acá, estamos en un plano físico, somos personas Tenemos una personalidad de acorde a nuestra sociedad, a lo que va a tener nuestros padres En nuestro entorno familiar, social, cultural Entonces no siempre es tan fácil cambiar ¿Sí? Pero a mí personalmente me ha cambiado muchísimo la vida ¿Sí? Después de que terminé lo que tenía que hacer, me retiré, también trabajé fuera de Colombia Cumpliendo con otra misión que había que hacer ¿Sí? Pero a mí personalmente me ha cambiado muchísimo la vida Porque cambié unos hábitos que estaban bastante destructivos para mí Hoy en día pues ya ese tipo de hábitos no los tengo No consumo de drogas, tampoco tomo De vez en cuando hay una cerveza, pero por ahí es así Pero no tomo Ya se los miren de poner una cerveza Es una receta que me enseñó el gordito hace muchos años y ya le tengo el tiro ¿Sí? Pero a mí personalmente sí me sirvió mucho Me cambió muchísimo la vida ¿Sí? Y como les digo, yo no venía a espiritualizarme Entonces para mí fue... Se me presentó la oportunidad Mi espiritu no la desaprovechó ¿Sí? Eso sí tuvo que pagarme un par de cachetadas como para que entrara en situación ¿Sí? Pero no la desaprovechó Y personalmente me ha servido muchísimo Me ha rendido mucho esa encarnación Me ha permitido pagar mis karmas de una forma suprimamente rápida Aunque no le voy a decir que siempre ha sido fácil Hay momentos difíciles Que no ha sido divertido Sí, hay momentos en que no ha sido divertido Yo me he separado tres veces ¿Sí? Calcula el karma emocional que traía ¿Sí? Eh... Pero sí me ha permitido evolucionar muchísimo Pero como les digo, esto es un proceso de día a día Esto no es algo que usted pretenda que va a cambiar de la noche a la mañana Porque hoy se empezó a escuchar música a cena, de meditación Y entonces uno vive vegano, otro libro Entonces ya se espiritualiza, ¿no? Esto es una lucha constante pero con uno mismo Esta lucha no es con nadie más Esta lucha no es con nadie más Esta lucha es con uno Con la personalidad Con nuestros gustos Con nuestro entorno El consejo que yo les podría dar Si usted inicia el camino Síganlo Nadie les está diciendo que va a ser fácil Esto es una mentira El que le diga a usted que la espiritualización es fácil Y que todo va a ser un color de rosa Un arco iris y todo eso Lo está mintiendo El proceso de la espiritualización es difícil Y es difícil porque es que lo enfrenta a uno mismo Porque uno mismo puede... Alguien puede decirle a usted No, es que usted es muy mala gente Es que usted tiene unos ojos muy feos Es que usted es gordito, usted es bajito La personalidad de mí va a salir a defenderse Claro, como me tiene envidia Como me tiene los ojos azules que tengo yo Y la larga cabellera que yo tengo ¿Sí? Pero cuando usted mismo empieza a reconocerse Las fallas que tiene Es un proceso doloroso, es un proceso difícil Y cambiarlo le va a tomar tiempo Pero... Lo que yo le puedo recomendar es que Si lo inicia, síganlo Así sea difícil, síganlo Son más las recompensas Que el sufrimiento Entonces, yo sí le recomiendo que Si lo inicia, síganlo A pesar de las dificultades que se presenten Hay momentos muy difíciles Emocionales, físicos, económicos Pero se superan Y cuando usted voltea a mirar hacia atrás Usted ya no cambiaría Nada de lo que ha aprendido Y de lo que ha vivido Por volver a como vivía antes ¿Sí? Yo espero que mi experiencia le sirva Que le sea útil Es una experiencia ya de casi 30 años ¿Sí? Por eso también te lo digo que no es fácil No es un proceso sencillo ¿Sí? Pero si puede Continuar el camino, sí No desfallezca ¿Sí? Sin importar cuándo se pueda poner por momentos Sigue ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Y? Señor ¿El canal? Ah, los invito a suscribirse a mi canal de YouTube Aparezco como John James Giraldo Arias También en Pentrum tengo ya canal Próximamente la idea es iniciar clases virtuales Me encuentran en Pentrum Pentrum.com.esclad James Giraldo Si gustan, suscribirse también al canal Pueden hacer denuncias O ya podría tomar el curso directamente Bueno, como les mencionaba también en el canal anterior En el video anterior, perdón Aquí en el link de la descripción del video Pueden ingresar a nuestro Patreon Pueden hacer parte del curso de la Fuerza del Intento Profundizar muchísimo más en estos temas Créanme que es una experiencia gratificante Tenemos videos, tenemos material de apoyo, tenemos libros Y mucho más allá de eso Tenemos nuestras propias experiencias Para mostrarles a ustedes el camino que ustedes mismos Aprendan a seguir Aprendan a escucharse un poco más No olviden suscribirse al canal Darle a la campanita para recibir las notificaciones Y nos veremos entonces en un próximo video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!